Su mordisco pasó a la historia y la sanción que recibió en el Mundial aún no termina. Luis Suárez no podrá jugar la Copa América. Siento como que no se me trató de la forma que se me tiene en el campo. Criticado y alabado, sorpréndase con sus contundentes revelaciones. Una sanción sí la podía aceptar, pero prohibirme entrar a un estadio de fútbol como un criminal. ¿Puede la pasión opacar su talento? Aquí y ahora, este domingo a las 7.6 Centro, por Univisión.